¡Somos Berenice Flores y Sebastián Aguiluz y este es el podcast Entrepreneur de Keep It Up Show! Un espacio creado por dos emprendedores en el que buscamos traer gente chingona e increíble que está constantemente cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábados puedes escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo tus sueños. No importa a qué te dediques, ¡Keep It Up! Bienvenidos a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Enrique Levin, fundador de Levin Solutions, empresa en Boston que ayuda a empoderar a emprendedores para tener éxito sostenible. Hablaremos con Enrique sobre la importancia de crear capas de valor, por qué conseguir financiamiento no debe ser la meta de un emprendimiento y por qué te debes enfocar a largo plazo. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneup y estoy aquí con Enrique Levin, socio fundador de Levin Solutions. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, gracias por la invitación, Sebas. Es un gusto poder apoyar a organizaciones como la tuya que realmente están ayudando a lograr emprendimientos que sean sostenibles y agreguen valor al mercado. Muchas gracias y nosotros encantados de tenerte por aquí. Oye, Quique, para los que no te conocen tanto, no conocen tanto Levin Solutions, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que hacen. Claro, con mucho gusto. Levin Solutions es una empresa basada en Boston. Tenemos cinco o seis años operando. Nos dedicamos a ayudar a emprendedores a lograr éxito sostenible. Yo me vine a Boston hace nueve años y me vine con la ilusión de que el mundo con inversión era una oportunidad gigantesca para emprendedores. Ya llevaba más de 15 emprendimientos en México y dije, pues, esta es una enorme oportunidad. El mundo con el que me encontré, vine a hacer el MBA. Trabajé cinco años como Head of Product, Head of Engineering, en una startup con millones de dólares de inversión que se llama Zintro. Es una plataforma que conecta empresas con expertos de alta especialización. Y, pues, lo que descubrí es que el mundo con inversión es mucho más difícil que el mundo sin inversión. Lo que vi es un vicio en el mercado por el investor pitch del lado educativo, del lado de aceleradoras y también del lado de los emprendedores en sí. Una falacia, finalmente, que obtener inversión es la meta del emprendimiento. Y, finalmente, esa no es la realidad. Y, por eso es que vemos un porcentaje muy, muy pequeño de startups que existen, que continúan después de etapas tempranas. Entonces, me di a la tarea de crear ejemplos de éxito sustentable que sirvan de inspiración para otros emprendedores. Yo lo que sé hacer es crear algo de nada. Es crear empresas de simplemente entender las necesidades del cliente y utilizar el método científico. Hacer experimentación lo más barata posible, lo más rápida posible para encontrar el camino a la verdad. También tenemos como una mentalidad un poco, ¿cómo la llamo? Un poco difícil del lado de los emprendedores que quieren demostrar que saben. Y yo soy muy de la mentalidad de que tenemos que buscar la verdad. Entonces, crear Living Solutions para crear un layer de valor, básicamente para emprendedores de etapa temprana inicialmente y luego avanzamos a otras etapas. Después de trabajar con muchas startups, con y sin inversión, me di cuenta que realmente no hay suficiente información o educación práctica para los emprendedores. Descubrí que lo que los emprendedores necesitan no es dinero. Pude haber creado un VC. Decidí no hacerlo porque lo que necesitan no es dinero. El dinero es un recurso, una herramienta que se utiliza para crecer a lo que ya funciona. Y realmente empezar con, llamémoslo deuda, es una mala idea. Sea deuda en equity o sea deuda en crédito. Pues normalmente hoy en día con todas las tecnologías que existen, tenemos un montón de plataformas gratuitas o semi-gratuitas que nos permiten hacer cosas complejísimas, prácticamente sin capital. Por otro lado, me di cuenta que los medios de advice, de ayuda, son muy superficiales, son muy high level y pues están normalmente estandarizados, tanto la educación como las aceleradoras y todos están tratando de poner su granito de arena y es padrísimo que exista esta infraestructura que por cierto en los últimos años en México ha crecido drásticamente. Pero el problema es que no hay stake in the game. Lo se dice en inglés, ¿no? Los mentores, asesores no están realmente involucrados con el éxito de la startup. Entonces, pues básicamente lo que descubrí es que lo que la mayoría de los emprendedores necesitan no es consejo y no es dinero. Lo que necesitan es alguien que ya lo haya hecho antes o que haya hecho algo similar antes y que los ayude prácticamente, activamente a lograr éxito. Y idealmente un éxito sostenible porque sería un mundo mucho mejor si tuviéramos startups que hacen su tarea. Básicamente. ¿Por qué la tasa de éxito de un VC es tan baja? O sea, si son expertos en lo que están haciendo, ¿por qué en los mejores VCs de Estados Unidos uno de cada diez startups con inversión tiene éxito? ¿Por qué no son más? Y la respuesta es que los VCs tienen que tomar decisiones con información parcial porque las startups están saliendo a buscar inversión antes de descubrir si su negocio funciona. O están creando vanity metrics que hacen que parezca que el modelo de negocio funciona cuando realmente no funciona. O están apostando como los Big Bluffs que hemos visto de WeWork, de Uber, y muchas otras que finalmente están vendiendo un futuro que pues cada vez es más difícil comprar ese futuro visionario. y si son empresas que tal vez cambiaron al mundo de cierta forma pero no son viables como empresa. Entonces, ¿cómo crear empresas que realmente tengan una mayor probabilidad de éxito? ¿Cómo ayudar a inversionistas a que hagan inversiones más inteligentes? Y la respuesta fue básicamente crear Eleven Solutions poniendo nuestro granito de arena y esperemos que haya mucho más iniciativas de ese tipo donde básicamente nos reunimos con tres a cinco startups nuevas todas las semanas por una hora totalmente gratuito. Normalmente estas startups son startups que ya son finalistas de alguna aceleradora como MassChallenge o DeltaV o iLab o alguna otra aceleradora a nivel mundial. Trabajamos también mucho con MassChallenge México, por cierto. Y de ahí escogemos, bueno, nos escogemos mutuamente porque también creemos que ese tipo de compromisos tienen que ser siempre bilaterales y eso es algo que siempre me molestó del lado VC startup. El lado escaso es la startup buena, no el dinero. El dinero está disponible por todos lados. La startup buena es algo que es muy difícil de encontrar y el emprendedor bueno ni se diga. Entonces, ¿por qué no son los VCs los que están peleándose por las startups buenas? Y la respuesta es porque es muy difícil ver esas startups buenas. Entonces, y la forma de lograr eso es a través de tracción real. Entonces, nos reunimos con, escogemos como 10 startups al año y pasamos un periodo de hasta 3 meses pasando, reuniéndonos una vez a la semana por una hora tratando de ayudarlos a descubrir el camino hacia el éxito. ¿No? Normalmente sin presupuesto. Y de ahí, y esto todo lo hacemos pro bono, lo hacemos como un layer de valor encima de las aceleradoras. trabajamos muchísimo con más challenges tanto México como Boston. Y esto cuadra perfecto. Esto es algo que me gusta mucho decirle a los emprendedores. Disrumpir es overrated. ¿Sí? O sea, no tenemos por qué disrumpir. En lugar de eso, busquemos lugares donde faltan layers de valor y creemos esos layers de valor en donde vamos a probablemente tener muy poca competencia y vamos realmente a ayudar a toda la estructura existente a que mejore. Entonces, no cree un VC, no cree un acelerador. En lugar de eso, cree un layer de valor. Donde apoyamos a las aceleradoras y a las escuelas y a las incubadoras y de ahí, de esas 10 startups que pasamos hasta 3 meses reuniéndonos con ellas, escogemos una o dos al año. Y eso es todo, ¿no? Calidad en lugar de cantidad. Estamos buscando al emprendedor con los valores correctos. Entonces, este, y por otro lado, pues les estamos diciendo que no necesitan dinero para tener éxito. Pues no tendría ningún sentido que les cobremos cash por el trabajo que estamos haciendo. Por lo tanto, ideamos a través de prueba y error, por cierto, porque esto empezó de la misma We Practice with We Preach, ¿no? Finalmente, nosotros empezamos con un MVP de ver qué pasaba si le dedicamos cinco horas a la semana a una startup sin ser co-founder, sin tener nada y ver qué lográbamos con esa startup. Y pues la verdad es que las primeras dos startups que entraron a Living Solutions tuvieron muchísimo éxito. Una de ellas se llama Telus Labs que consiguió una ronda de decenas de millones de dólares de inversión con un MVP que era un WordPress con un PDF enviado por email. That's it. ¿Sí? Y dos años después fueron adquiridos por Indigo AG y multiplicaron su equity por siete y pues vamos a ver qué viene en el futuro, ¿no? Indigo, una de las empresas de agricultura privadas más grandes. Y por otro lado, Soundbridge, que es un software de producción musical que pues no tenía nada, tenía un software, era un chavito que se aventó a escribir un software de producción musical desde cero y tratar de hacer algo maravilloso. Y la única forma de entrar a un mercado así competido es orgánicamente. Y pues al día de hoy Soundbridge genera aproximadamente 50 mil usuarios nuevos activos al mes. ¿Sí? Y ya tiene más de 200 mil usuarios activos a nivel mundial porque obviamente un porcentaje de ellos se va cayendo. Pero finalmente ha logrado posicionarse como uno de los dos líderes completamente gratis. ¿No? Y entonces son dos extremos opuestos de ejemplos de startups. Una que logra posicionarse de forma orgánica. Nunca hagas Soundbridge nunca ha gastado un centavo en ads. ¿Sí? Para que todos los que nos estén viendo sepan. No es cuestión de lana. Eso de necesitas tener dinero para ganar dinero es una mentira absoluta. La belleza del emprendimiento es que es el gran democratizador del acceso a la oportunidad. Finalmente cualquier persona que tenga la creatividad y las ganas de trabajar y las ganas de aprender cómo seguir el método científico porque eso es. Este va a encontrar un camino al éxito. Tal vez no va a tener nada que ver con lo que pensó originalmente. De esas 10 startups con las que trabajamos tres meses escogemos una o dos al año y firmamos un contrato de dos años para trabajar activamente con ellos entre una y cinco horas a la semana. ¿Sí? A cambio de un pequeño porcentaje y ese pequeño porcentaje de equity tiene un horario de otorgamiento mensual básicamente durante estos 24 meses y es una estructura muy amigable que permite que ambos lados se sientan bien compensados donde Living Solutions no ve éxito a menos que la startup tenga éxito. ¿Sí? Y donde hay un easy opt-out donde cualquiera de los dos lados puede decidir simplemente salirse en cualquier momento y de cualquier forma ambas partes van a estar satisfechas con lo que han generado hasta ese momento. Entonces, pues hasta la fecha hemos firmado 14 empresas y pues de las 14 13 siguen activas y están teniendo éxito y están en este momento algunas de ellas obteniendo rounds gigantescos y otras de ellas expandiendo a nivel mundial como por ejemplo hace dos años y medio firmamos a Don Doctor es una empresa de origen colombiano que inició con una plataforma de agendamiento virtual para centros médicos ¿Sí? De ahí creció ya tiene como 40% del mercado en Colombia todo frugal ¿Sí? Nunca han gastado un centavo tuvieron una inversión pequeñita al inicio nada más para desarrollar el software una vez que habían descubierto cuáles eran las necesidades del cliente a través de experimentación y MVPs y desde entonces todo ha sido totalmente frugal han crecido y han superado a la competencia que existía en Colombia cuando inició el asunto de COVID se clavaron con telemedicina y poco a poco desarrollaron una suite muy interesante para centros médicos eventualmente van a ser un two-sided market también y están por empezar a expandirse a México y de ahí al resto de Latinoamérica y sí pues también pueden obtener rounds of investment grandotes pero es mucho más bonito obtener estas estas inversiones cuando tienes algo que hacer con el dinero no hay nada peor para un emprendedor que lograr convencer a un VC de que te dé millones de dólares y luego no saber qué hacer con ese dinero si este es uno de los de las peores situaciones en las que te puedes encontrar porque te vuelves adicto a gastar y crees que gastar es la clave del éxito luego se te acaba ese dinero y tienes dos opciones o sales a buscar más dinero lo cual eventualmente se te acaba porque el bullshit no te lo van a comprar para siempre o tienes métricas o no las tienes o simplemente vaya un momento donde ya no vas a poder obtener inversión y ahora ya no sabes cómo hacer las cosas pluralmente entonces siempre es mejor ser hiper enfocado empezar de una sola cosa y pues poco a poco ir descubriendo cuál es el camino hacia el éxito yo no conozco ninguna empresa que haya subsistido en el tiempo que se haya creado en un par de años hay que tener en cuenta también una cuestión de lapsos un VC está esperando resultados en máximo 10 años la mayoría en 3 a 5 años yo nunca he visto una empresa que se cree en 5 años entonces tomar inversión en una etapa muy temprana es una mala idea en general entonces nosotros ayudamos al emprendedor somos como un co-founder fantástico que no se lleva nada de la estrellita y empoderar al emprendedor a lograr ese éxito sostenible de hecho ahora que que estabas contando eso me acordé de un dato que vi hace poco que según estudios solo el 90% de los emprendedores no vienen ni de un extremo de pobreza ni de un extremo de riqueza es decir el 90% de los emprendedores están justo como que en este punto medio donde no o sea de clase media clase media baja clase media para arriba etcétera y que justamente como tú dices el dinero obviamente mejor tener dinero que no tener dinero pero no es necesario para el crecimiento de una empresa y por ejemplo en Entrepreneup siempre es lo que les estamos recomendando que como tú dices usen el concepto de innovación frugal y de emprendimiento frugal que para los que nos están escuchando hay una TED Talk que ahorita se me fue el nombre pero es muy buena al respecto que habla sobre justamente como los emprendedores y sobre todo los emprendedores en países en desarrollo tienen esta habilidad que a lo mejor no se tiene en otro mundo de pensar de esta forma de hacer más con menos y que pues ahora sí que como emprendedor pues como tú dices no te puedes acostumbrar aún en el éxito creo que sobre todo en el éxito a a gastarte todo el dinero nada más por tener que gastarlo o sea que lo tengas que no significa que te lo tengas que gastar pero no lo puedes decir a un investor oye gracias por tus dos millones de dólares me voy a gastar dos mil dólares al mes por los próximos diez años entonces jamás van a aceptar eso quieren que te lo gastes ya en un año entonces pues realmente eso hace muy difícil que logres el éxito porque empiezas a contratar un montón de gente empiezas a gastar en campañas como las llaman campañas multicanal de brand awareness que es bullshit lo que quieres es conversión finalmente lo que quieres es descubrir cómo vas a lograr convertir este y si lo piensas desde un punto de vista de optimización de procesos es mucho más fácil llegar al éxito si primero descubres en una escala pequeña cuál es el camino para convertir a tus clientes y luego lo escalas que si intentas hacer lo que se llama el spray and pray en inglés que es simplemente tratar de hacer takeover del mercado completo es algo que es muy 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 difícil y que aunque es como la historia de la tortuga y la liebre o sea si te pudiera pintar las gráficas una es exponencial que es la de frugal donde empiezas con muy muy poquito y poco vas creciendo poco vas creciendo y una vez que descubres cómo crack the nut tienes esa curva exponencial y eso toma tal vez 10 años o sea no creas que es un par de años hay que entender que emprendimiento es el trabajo más difícil que hay en el planeta no hay nada más difícil que eso tiene muchas ventajas pero también tiene muchísimas desventajas y el otro camino pues es el de la liebre que brinca y luego se cae y se acabó entonces yo digo a mis emprendedores siempre trata de ser la tortuga si la tortuga siempre va a ganar y no le tengas miedo a que te copien no le tengas miedo a que haya competencia al revés mientras más competencia menos trabajo en marketing vas a tener que hacer más gente va a estar consciente de la existencia de un producto que resuelve el problema que tienen y finalmente pues vas a tener los datos y otras empresas que están experimentando lo mismo que tú estás experimentando y entonces puedes aprender de ellas entonces es el concepto de free market real que no sucede como bien sabemos no sucede a los niveles altísimos vivimos en un mundo de monopolios no hay duda al respecto si sin embargo al nivel startup es donde existe realmente un free market donde cada empresita no tiene la capacidad de hacer takeover del mercado y entonces esa competencia de hecho genera beneficios para todos porque los productos son mejores porque los precios son más competitivos y porque la awareness en los clientes es mucho más alta oye antes de ir a la siguiente pregunta y para complementar lo que tú estás diciendo no sé si conoces una serie que se llama Silicon Valley de HBO claro que sí a mí me encanta porque cuando quieren ser graciosos no lo son pero como una sátira del mundo del emprendedor es muy buena y está muy bien pensada o sea cuando se echan sus bromas pues no ya la he mencionado en varios episodios ahorita escuchándote me vino exactamente una escena en la mente que creo que ilustra muy bien tu punto hay y tratemos de que no haya spoilers pero básicamente empieza un episodio y están enseñándole a uno a un emprendedor así que que está con una fiesta masiva festejando ahí en Silicon Valley que creo que está Bad Bunny tocando en su fiesta exacto oye porque es que acaba de vender es que acaba de levantar una ronda de no sé 50 millones de dólares por no sé cuánta cosa ¿no? ah súper bien y así y luego como como a las como a las dos semanas es como es no perdón te hacen como que un flash forward y es como un año después y es de que güey ese mismo güey lo sacaron de su empresa porque no llegó a las expectativas porque es lo que sea ¿no? y luego justamente a los protagonistas les hacen una oferta de un VC que 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 alguien va digamos que un Eleven Solutions va y le hace una recomendación tras bambalinas al otro de no aceptes esta valoración no aceptes el dinero ¿cómo? pues me están dando tres veces más que todas las demás VCs y dice es que es justamente eso no hay forma que llegues a que cumplas esas expectativas y entonces lo que va a pasar es que este van a querer cambiar el dinero en Equity y pues te van a acabar o sacando o desbaratando tu empresa o lo que sea ¿no? entonces y dijo pide menos consíguete un dinero o sea pide genuinamente el dinero que necesitas haz una evaluación que realmente puedas alcanzar y luego ves ¿no? y luego este mismo protagonista invita al emprendedor que dije antes que lo perdió todo por una chela y entonces fue no es que sí es que ese la estoy pasando muy mal no sé cuánto y le dice oye por curiosidad ¿nunca pensaste en pedir menos dinero? y se queda así como ¿por qué? ¿menos dinero? sí o sea ¿realmente necesitabas 50 millones de dólares? no pues tal vez la podría haber armado por 20 y se queda así y empieza como que a hilar el punto y si hubiera pedido 20 entonces hubiera podido alcanzar mis metas más fácil y entonces no hubieran deplomado mis acciones y entonces no me hubieran sacado y entonces de repente fue y literal la frase para que se la queden los oyentes fue all that money fucked me o sea todo ese dinero me jodió y entonces de nuevo nada más cuento toda esta anécdota y hago la publicidad gratis a HBO HBO por si estás escuchando esto aceptamos patrocinios es una buena serie la verdad es una muy buena serie pero porque creo que es un caso práctico digo es un caso ficticio pero es un caso práctico que que ilustra muy bien el punto que tú haces de que no es que el dinero para una startup esté buena o esté mala sino que tienes que como tú dices no puedes vivir del bullshit porque estás pidiendo 50 millones si necesitas 2 o si necesitas 20 yo creo que tiene mucho que ver también con esta mentalidad de querer ser cool y tocaste eso un poquito con esa anécdota o sea ser emprendedor no tiene nada cool el cool es cuando logras el éxito y pues que padre que bueno por ti por tu familia y por la gente que trabaja en tu empresa pero finalmente es un trabajo es trabajo arduo es durísimo y pues mucha gente se va con este factor cool y ese factor cool pues te acaba tumbando no es no es el camino al éxito yo me encontré hace un par de años me invitó más challenge a ser el emprendedor en residencia más challenge México y aproveché doy una clase de emprendimiento experiencial en Brandeis University International Business School alumnos de máster y el tech me invitó también a darle en México y pues me clavé mucho pasé como seis meses de hecho el año pasado también pasé casi nueve meses en la Ciudad de México y pues me empapé mucho de algo bastante interesante me di cuenta que estamos cayendo en el malinchismo y tú que estás escuchando te quiero decir nosotros somos muy fregones los mexicanos sabemos hacer cosas tenemos una creatividad increíble tenemos una habilidad de buscar cómo lograr que las cosas funcionen maravillosas y en lugar de hacer eso estamos copiando el modelo gringo la realidad es que esa jugada del investor pitch ¿sabes por qué existe el investor pitch como método educativo? porque no hay nada de estándar en las startups cada startup es un mundo y por eso Eleven Solutions trabaja con cada startup individualmente porque cuando tratas de estandarizar lo que te queda es el business plan y el investor pitch ambos son totalmente inútiles ¿por qué el investor pitch? ¿por qué el investor plan? el business plan pues muy simple porque estás estás mintiéndote a ti mismo estás hablando de tamaño de mercado estás hablando de cómo vas a llegar a él estás hablando de los features de tu producto estás aprendiendo a hablar de algo que no has medido y mientras más des ese pitch más te vas a creer tu propio bullshit y eso reduce tu probabilidad de éxito y ahora ya tienes el miedo de que te van a desmentir y entonces te enfocas en lograr esas metas inalcanzables que generas me encontré con un México que está booming del lado de emprendimiento si de hecho ahorita te voy a platicar un poquito de un par de empresas que hemos creado en México justamente para tratar de hacer ejemplos de éxito sostenible que utilicen este modelo y pues me di a la tarea me clavé obviamente mexicano de corazón me importa muchísimo casa es más muy pronto estaré de vuelta porque la verdad es que las oportunidades de emprendimiento en México y después para Latinoamérica son gigantescas y pues me di a la tarea de hacer ejemplos que no dependan del investor pitch el investor pitch existe como medio educativo porque pues las aceleradoras las escuelas las incubadoras tienen que enseñar algo y cuando tratas de buscar qué tienen en común las startups en general pues es lo único que sobra y por eso nosotros nos dedicamos a ayudar a cada startup individualmente entonces me clavé de hecho el año pasado nueve meses en México este a trabajar con un nuevo proyecto se llama Genera Más seguramente han oído al respecto lo que descubrimos es que el público en general no tiene acceso a tasas de inversión preferenciales en México y en el mundo realmente pero en México es mucho más drástico estamos hablando de que un inversionista con lana está ganando once quince por ciento anual ahorita incluso en la crisis nueve por ciento anual sí y alguien que tiene poca lana gana este punto cinco uno dos tres ¿no? y entonces el problema es cómo ofrecerle o sea lo que queríamos resolver era cómo democratizar acceso a tasas justas cómo hacer un producto de inversión ¿sí? a plazo fijo que fuera que te ofreciera la misma tasa sin importar el mundo pudiera variar en base a plazo obviamente si inviertes a tres años pues hay una tasa un poquito más alta porque es un incentivo de parte de la institución financiera y descubrimos unas entidades que se llaman SOPIPOS que no sé si han oído al respecto no sé si has oído pero finalmente es una entidad que se creó hace como diez quince años en México no han tenido muchísimo éxito porque se fueron por hacer sucursales básicamente y hay un par de ellas que han tenido éxito en línea como Supertasas y Cubo Financiero y Financiera Sustentable y pues nosotros dijimos con esa misma mentalidad crear leyes de valor ¿cómo podemos ofrecer estos productos que son de altísima calidad que están asegurados por instituciones que ofrecen seguro a inversionistas que están con gobierno y finalmente son inversiones 100% seguras con tasas altísimas ¿cómo podemos entrar a esto sin ser institución financiera para pensar en algo más escalable y que no dependamos de tener toda la operación de una institución financiera y enfocarnos solamente en el lado de crear awareness crear educación para el público en general y ofrecer estos servicios de instituciones financieras y creamos genera más y les quiero decir que sin budget ya hemos logrado posicionar genera más hemos generado más de un millón de dólares de inversión para Sofipos y esto ayudando enfocándonos descubrimos que lo que necesitaba la gente era acceso a información y atención personalizada realmente alguien que entienda sus necesidades y que no les dé no somos asesores financieros lo que hacemos es poner a disposición del cliente la información que necesita de la forma correcta en el momento correcto y ofrecerle esta atención personalizada y a través de esto hemos logrado crecer 100% por trimestre en un año que lleva operando en la empresa ya generó decenas de miles de dólares de revenue que le permite crecer cada vez más rápido y de hecho recientemente salimos a empezar a medir el mercado al punto de vista de inversión pero porque en un año año y medio logramos demostrar que el negocio tiene sentido que está agregando valor al mercado y que es rentable y es escalable y ahora salimos y va a ser muy fácil conseguir esa ronda de inversión simplemente porque la oportunidad de negocio ya está demostrada y eso nos da una ventaja competitiva contra cualquier otra startup que esté vendiendo bullshit y ese es un ejemplo te puedo hablar de un par más este año de hecho acabamos de firmar contrato con dos finalistas de MassChallenge que tienen este modelo igualmente que han logrado enorme éxito frugalmente de MassChallenge México por cierto este año firmamos más startups en México que en Estados Unidos lo cual es muy interesante una de ellas se llama Nubix Nubix es una plataforma que por cierto son dos personas y han logrado algo increíble su software es maravilloso y la razón por la cual es maravilloso es porque lo crearon en base a las necesidades del cliente real lo más difícil siempre es atraer a clientes porque no empezar por ahí un secreto por cierto para todos los que nos escuchan es que no necesitas el producto para poder venderlo y ese es uno de los trucos más importantes de emprendimiento frugal lo más difícil es conseguir clientes entonces es mucho más fácil crear un producto para clientes que buscar clientes para tu producto entonces lo primero que tienes que hacer es salir a buscar un cliente que te diga que sí no tienes el producto pero tienes la idea del producto y tienes como marquetearlo haz una landing page y sal a venderlo y una vez que tengas un cliente entonces desarrolla el producto para ese cliente y así poco a poco vas a asegurar que tu producto sea un buen fit bueno Nubix en este camino ya tienen como 10% de todos los laboratorios en México lo que hacen es ofrecer a los laboratorios una forma fácil rápida y increíblemente económica de digitalizar todos los estudios de radiología y imaginología entonces de esa forma inmediatamente en cuanto se hace el estudio ya está en el cloud y la plataforma de Nubix le permite al doctor interpretar remotamente y enviar estos resultados tanto al doctor como al paciente vía whatsapp vía sms vía email y realmente han logrado algo maravilloso y estamos ahorita por crecer el resto de hecho ahí hay una sinergia con don doctor que estamos trabajando porque don doctor va a entrar a México el año que entra y pues Nubix parece ser muy buen fit para la suite de servicios que ofrece don doctor pues igual hay algún tipo de merger ahí pero lo más importante es que haya esta cultura de trabajo por igual de buscar la verdad y no de creer que la sabes y la otra empresa que firmamos este año que también es un excelente ejemplo de esto aunque ya tuvieron algo de inversión y ahorita el año que entra probablemente van a salir a buscar inversión otra vez sin ser que es una herramienta de firma de documentos en línea como HelloSign como DocuSign pero diseñada específicamente para México diseñada bajo la legislación mexicana con todas las verificaciones de identidad necesarias para que los contratos sean válidos en México y al especializarse en México pues tiene una ventaja competitiva enorme contra las empresas grandes que están entrando de Estados Unidos y estas son las dos empresas con las que vamos a trabajar que empezaron como finalistas de MassChallenge este año de hecho sin ser creo que quedó en el top 10 si no me equivoco y bueno pues estamos muy involucrados ahorita con México y pues la idea realmente lo que más me importa es que es que más emprendedores sepan que dinero no es la clave de éxito en emprendimiento la clave es tener la mentalidad de agregar valor a tus clientes y buscar cómo hacerlo oye Enrique hay muchas veces que bueno todos los ecosistemas emprendedores son diferentes pero algo que pasa mucho con Estados Unidos es que como que la gente asume que que el que todo el ecosistema emprendedor en Estados Unidos es como Silicon Valley más que cuando es realmente como una vamos a decir una pequeña burbuja ya y de hecho hemos tenido varios invitados de Arizona de Denver de Atlanta etcétera que cuentan de un poquito de cómo son los ecosistemas ahí cómo cambian y cómo son muy diferentes a la idea que tenemos de Estados Unidos me da curiosidad en Boston cómo es el ecosistema emprendedor pues mira hay dos grandes burbujas de emprendimiento aunque honestamente esas identidades se han ido diluyendo a través del tiempo y hoy en día es un ambiente bastante horizontal a través de Estados Unidos pero originalmente las mentalidades eran muy diferentes el East Coast contra el West Coast en el área de California normalmente lo que lo que veías en el pasado y digo en el pasado porque hoy en día realmente ya todo el mundo está empezando a moverse hacia negocios sostenibles o sea rentabilidad pero la realidad es que durante décadas el West Coast California específicamente está muy enfocada en número de usuarios entonces de ahí es donde surgen muchos de los social medias que tal vez la mayoría de hecho siguen sin ser rentables pero porque consiguieron dinero y dinero y dinero en base al número de usuarios a viralidad de la plataforma entonces eso es lo que normalmente están buscando growth de número de personas afectadas que es algo muy peligroso también por cierto porque no necesariamente quiere decir que el negocio tenga sentido y es for profit entonces es un poco complicado el área de North East específicamente Boston Nueva York Chicago digamos que son como los centros aunque Boston es el lugar con más venture capital por metro cuadrado del planeta ¿sí? este está mucho más on the down low porque no hay no hay bluff no hay querer ser cool en teoría claro que hay de todo por todos lados pero el enfoque del North East siempre fue este profit o sea old school básicamente ¿no? o sea si tu negocio no tiene ventas entonces no es un negocio ¿sí? y si esas ventas no son no tienes un costo de adquisición más bajo que las ventas entonces pues no tiene sentido este y está buscando más bien rentabilidad y escalabilidad del negocio viable hoy en día la verdad es que pues en los medios hay tanto ruido de emprendimiento Shark Tank y bueno hay muchas series como Silicon Valley etcétera la verdad es que como todo en el mundo de hoy en día se ha homogeneizado la cultura tristemente no hacia donde yo creo que debería de haberse homogeneizado que esta sea rentabilidad pero lo que está pasando es que pues el bluff se está acabando los inversionistas cada vez tienen menos capacidad de invertir en ideas que no tienen fundamento y cada vez más el propio sistema de apoyo a emprendimiento está moviéndose hacia rentabilidad o sea hoy en día sería muy difícil obtener un a menos que tengas una reputación increíble y varios éxitos en tu carrera es muy difícil ya hoy en día incluso en California obtener inversión para una idea tal vez obtienes fonditos estamos hablando de 5 mil dólares 10 mil dólares hasta ahí va por cierto yo nunca he creado una startup que me haya costado más de 10 mil dólares y cualquier persona por más pobre que sea puede conseguir 10 mil dólares es algo que le chambeas unos años estamos hablando de entre 100 y 200 mil pesos máximo nunca he gastado más que eso y creé por ejemplo en México una de mis primeras empresas fue de hecho fue el primer e-commerce de toda la República Mexicana y vendía autopartes en línea se llamaba K-Customs y pues logramos llegar a medio millón de dólares de ventas anuales totalmente frugalmente simplemente por agregar valor al cliente y nunca necesitamos inversión pero el punto es hay que hay que enfocarse en crear negocios que sean rentables hay que buscar y hay que tener metas realistas o sea si hay otro punto bien interesante muchos emprendedores dicen voy a ser emprendedor porque no quiero tener un boss no quiero tener un jefe y lo primero que hacen es ir a buscarse un inversionista que se vuelve su jefe porque una vez que tienes inversionistas pues finalmente aunque tenga la minoría ya es alguien a quien tienes que reportarle mensualmente al menos entonces es interesante cómo pasa eso hay que hay que hay forma de hacerlo sin necesitar eso y cuando tú pides dinero para expandir algo que ya sabes que funciona la postura de negociación es muy diferente la pregunta es quién necesita a quién y en ese momento el inversionista te necesita a ti como emprendedor y eso te da el poder de poder continuar haciendo las cosas de la forma que crees tú que es mejor para el negocio oye Enrique cuéntanos un poquito de tu origen secreto ya mencionaste un poquito de que antes de Living Solutions tuviste 15 emprendimientos ya nos contaste el primero que era un e-commerce de autopartes pero ahora sí que ¿por qué decidiste ser tu emprendedor? ¿o fue algo que desde chiquito lo tenías y por qué digamos por qué tantos emprendimientos y de diferentes giros supongo? Sí he tratado de educarme a través de la experiencia creo que es algo muy importante pues mira la verdad Sebas es que yo siento que es mi naturaleza no sé hacer ninguna otra cosa sé hacer muchas cosas pero siempre y cuando esté alrededor de la creación de valor en algo que no tiene valor actualmente crear emprendimientos ha sido mi carrera empecé mi primera emprendimiento cuando tenía 12 años y desde entonces nunca he parado también con el pasar de los años a pesar de que tuve muchos emprendimientos que llevé a la madurez pues me di cuenta que donde más necesidad hay donde más oportunidad hay es en las etapas tempranas del emprendimiento y eso poco a poco me fue llevando a trabajar cada vez con más startups y durante menos tiempo ¿no? este también cuando salí de ese intro si quieres te platico un poquito de la historia pues bueno empecé mi primer emprendimiento fue cuando tenía 12 años hice era una empresa de desarrollo web ¿sí? y de ahí empecé me eduqué como programador haciéndolo ¿sí? de ahí pues pasé por muchos proyectos acabé haciendo K-Customs que fue en e-commerce ahí aprendí a vender y hacer customer support ¿sí? estaba manejando cientos y cientos de pedidos al mes por cierto todo frugal y todo lo hacía yo o sea literalmente me entraba el pedido y yo tenía templates no había automatización no había HubSpot no había bueno había WordPress pero era complicado este no había HubSpot no había MailChimp no había nada estas Zapier ninguna de estas plataformas maravillosas que realmente ayudan a los emprendedores a lograr cosas increíbles con cero dinero ¿no? especialmente en etapas tempranas entonces yo tenía carpetitas en mi Mail con los templates e iba moviendo a gente a través del workflow de carpetas en mi Mail y yo físicamente recibía cabe mencionar que los proveedores de 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 autopartes tienen gente en moto que va a entregar una pieza porque nadie quiere tener inventarios entonces yo tenía que recibir o sea ellos no tenían forma de hacer dropshipping ni nada de estas bellezas entonces yo recibía en mi casa las partes yo las empacaba yo las llevaba a multipack para enviarlas luego pero la experiencia del cliente era algo maravilloso y aquí es donde es el fake it ¿no? o sea es algo que todos pueden hacer no necesitas la plataforma tecnológica si puedes hacerlo artificialmente por ahora para efectos del cliente era una experiencia top notch el cliente hacía su pedido le llegaba inmediatamente un mail de agradecimiento diciéndole en cuántas horas se iba a mandar su pedido se mandaba el pedido y recibía el cliente un correo con este los datos de tracking de su envío y este todo el proceso de venta parecía este una plataforma tecnológica de altísimo nivel y realmente era yo haciendo toda la chamba cuando llegué al punto donde este debí de haber contratado a gente para empezar a delegar no lo hice por ser este estar temprano en mi desarrollo personal y para cuando ya era necesario ya era demasiado tarde me atrevería a decir que era avaricia no decía por qué voy a contratar a alguien si lo puedo hacer yo bueno llegó un momento donde si yo dedicaba una hora de mi tiempo a contratar entrenar y hacer management de un equipo pues esa hora se la estoy quitando al revenue y sin ese revenue pues no podría pagar las cosas que necesitaba hacer y entonces entré en un agujero y traté de todo traté de contratar gente con equity de conseguir co-founders de hacer un montón de cosas y finalmente este pues me di cuenta que tal vez la había algo que faltaba en mi desarrollo personal no había algo que que me faltaba en la capacidad de escoger personas en la capacidad de de armar equipos y pues me vine me vine tuve una oportunidad de con una beca de venirme a hacer un MBA a Estados Unidos la tomé y finalmente pues me empecé a involucrar mucho más del lado de ayudar a terceros o sea lo que yo nunca había hecho hasta que llegué a Estados Unidos es trabajar en la startup de alguien más y por cierto es una experiencia educativa que le recomiendo a cualquier emprendedor si antes de empezar tu emprendimiento ve y trabaja en la startup de alguien más si te pagan si no te pagan si eres co-founder eso es irrelevante porque tu desarrollo personal es lo que va a maximizar tu éxito entonces pues surgió la oportunidad de trabajar con Zintro y me clavé con Zintro durante cinco años y descubrí que soy muy bueno en ayudar a otros a ver las cosas claramente y buscar el éxito y al no tener el sesgo de mi propio interés pues era incluso más efectivo y también acabé definiendo que la etapa que más me gusta es hasta llegar a growth o sea básicamente identificar claramente la oportunidad desarrollar experimentos que sean lo más económicos y lo más rápidos posibles para descubrir qué valor puedes agregarle al cliente y luego poco a poco ir descubriendo el proceso de ventas el proceso de account management el proceso atención a clientes todos los procesos internos de la empresa y luego empezar a contratar documentar delegar ¿no? y poco a poco ir armando esa estructura base lo que yo llamo la cajita quieres crear una cajita que puedas replicar o una cajita que puedas crecer normalmente realmente es replicar porque si tú separas el mercado pues hay muchísimos cajitas de mercado y pues quieres empezar con una y luego replicar eso con otra y uno de los errores clásicos es hacer un producto con demasiadas features o enfocarse en un mercado demasiado general por cierto es otro de los problemas del investor pitch tienes que hablar de un mercado enorme pero no hay forma que le llegues a todo ese mercado vas a ir pedacito por pedacito esto pasa un montón con los two-sided markets por cierto dentro de los two-sided markets cometimos ese error ¿sí? salimos a buscar generamos llevé a dentro de 4.000 usuarios a 140.000 usuarios ¿sí? y luego ¿cuál era el challenge? ahora ¿cómo hago a todos esos usuarios felices? o sea tengo a 140.000 expertos y tengo a 60 clientes al mes ¿cómo voy a hacer que los expertos sientan que tienen éxito en la plataforma en su mayoría? y pues la realidad es que lo que descubrimos después de haber gastado millones de dólares es que teníamos que conseguir a los expertos para los clientes que teníamos en ese momento y crecer de esa forma ¿no? entonces pues aprendí por un lado que la inversión no necesariamente aunque dentro es una empresa muy exitosa que factura millones de dólares al año en este momento finalmente tuvo un camino tortuoso y difícil que llevó a aprender que podíamos haber hecho eso desde el inicio y no hubiéramos necesitado los millones de dólares si hubiéramos más bien salido a conseguir un cliente y a ese cliente buscarle los expertos correctos en ese momento ¿sí? cueste lo que cueste de esa forma aseguramos que todos los expertos estén felices y que todos los clientes estén felices y de esa forma escaló muchísimo más velozmente y mucho más exitosamente dentro finalmente decidió ser la tortuga y no la liebre porque no tuvo de otra porque llegó un momento donde ya llevábamos seis y medio millones de dólares de inversión y ya no había forma de conseguir más inversión o sea no había quien nos fuera a creer la visión de democratizar acceso a la oportunidad para expertos de alta especialización porque pues no los números no lo mostraban y entonces dentro pues se volvió frugal hizo algo que pudo haber hecho desde el inicio que es enfocarse en hacer que cada participante de la estructura sea exitosa y que el costo sea el mínimo posible entonces cuando salí desde dentro también creé el nuevo producto fue maravilloso realmente fue una experiencia padrísima me clavé otra vez de la ingeniería porque acabé teniendo que ser head of engineering es algo muy difícil contratar el equivalente a co-founders entonces no se desanimen es normal es durísimo y normalmente es trial and error es muy difícil prever cuando algo de ese nivel va a funcionar y pues cuando salí desde dentro hace que fue en 2016 llevaba ya muchos años como mentor y juez de más challenge todo esto probó obviamente simplemente por ayudar a emprendedores y pues identifiqué todas estas oportunidades identifiqué que que los VCs tienen muy baja probabilidad de éxito identifiqué que los emprendedores estaban haciendo cosas para los VCs y no para su empresa identifiqué que las startups con inversión tenían menos probabilidad de éxito que las startups sin inversión lo cual es muy interesante cuando lo piensas estadísticamente y identifiqué que las aceleradoras aunque sean algo maravilloso y por ejemplo soy abogo a favor de más challenge eternamente porque es una institución que le ofrece es una organización que le ofrece emprendedores realmente oportunidades únicas sin pedir nada a cambio lo cual es maravilloso es la única la única organización de ese tamaño que ha logrado seguir operando como non-profit pero el problema de las aceleradoras es que pues el contenido está estandarizado el programa está estandarizado las startups no tienen nada en común con la mayoría de las startups que están en el programa y por otro lado pues los mentores pues están ahí por diversas razones y eso hay que ser objetivos hay diversas razones hay mentores que están ahí porque necesitan que les sobe en el ego y es un porcentaje representativo que no le interesa realmente tu empresa pero pues quieren que quieren sentirse importantes y hay un porcentaje de mentores que están ahí para venderte algo que son empresas de software o abogados o un montón de otras cosas y hay un pequeño porcentaje de mentores que realmente quieren ayudar pero pues obviamente su tiempo es muy limitado entonces pues para entrar a aceleradoras exitosamente pues hay que saber qué vas a buscar la aceleradora no te va a llevar al éxito la aceleradora es una herramienta que tú tienes que saber qué vas a buscar si es PR estás buscando apoyo legal estás buscando apoyo de propiedad intelectual o qué estás buscando si no sabes qué vas a buscar la aceleradora no es el camino para crear tu empresa la aceleradora es un camino para acelerarla cuando sabes que te hace falta y te está costando mucho trabajo encontrarlo entonces viendo eso viendo que las escuelas las incubadoras las las encontré los inversionistas pues no estaban siendo lo mejor que pudieran ser encontré esta oportunidad ¿no? o sea ¿qué necesitan los emprendedores? no necesitan lana no necesitan asesoría lo que necesitan es alguien que les ayude activamente a hacerlo ¿qué necesitan los investors? los investors necesitan startups que hacen su tarea necesitan startups que han demostrado que su negocio es viable que su producto agrega valor al mercado ¿sí? y que hay algún tipo de indicio de escalabilidad del negocio y de esa forma pues se me ocurrió crear Eleven Solutions y arrancamos y arrancamos con un MVP en Mass Challenge 2016 tomamos las 12 o sea yo normalmente tomaba como 10 startups por temporada para darles mentoría nada más y ese año tomé 2 en lugar de tomar 10 y en lugar de dedicarles una hora a la semana cada una les dediqué 5 horas a la semana cada una y pues los resultados fue lo que te platiqué de Telus Labs y de Soundbridge este que una con todo el dinero del mundo la otra sin un centavo y pues acabando esos 3 meses que les di de 5 horas de mi tiempo a cada una este pues Telus Labs consiguió una ronda de inversión grandota Soundbridge empezó a generar tráfico orgánico y y pues las 12 me acercaron y me dijeron oye estuvo increíble esto ¿cómo continuamos? y ese es el origen de Eleven Solutions que mis clientes me dijeron esto agregó valor a mi negocio ¿cómo continuamos? ¿no? y por un lado tenía una empresa con toda la lana del mundo y por otro lado una empresa que ni tenía lana ni iba a generar lana en décadas ¿sí? porque es un mercado súper competido el de producción musical la única forma de traer un montón de feedback loops de educación y de lo que es cool y lo que usan los artistas y etcétera entonces tenía que ser gratis y tenía que ser gratis un buen rato y pues lo que encontré es esta estructura donde les cobré en equity a los dos y eso generó un un level playing ground básicamente para cualquier startup sin importar su posición y desde entonces pues poco a poco se fue generando orgánicamente este camino al año siguiente algo que me encanta decirle a los emprendedores es enfócate en una sola cosa y enfócate al 100% y vas a encontrar oportunidades que de otra forma no hubieras encontrado cuando yo salí desde intro yo estaba ganando six figures salary y me estaba yendo súper bien como empleado de una startup yo pude haber continuado como empleado de startups pero mi meta no era la lana yo quería impacto yo quería ver el éxito de más emprendedores entonces pues viene la pregunta de oye ¿de qué vas a comer si le estás cobrando en equity? bueno pues les puedo contar la historia por ejemplo de cómo inició mi clase en Brandeis un año después de estar operando ayudando a decenas de startups y ya teniendo esos dos éxitos se me acercó Brandeis University y dijo oye necesitamos a alguien que maneje cinco proyectos de experiencia profesional sabemos que tú estás trabajando con muchas startups nos interesa Brandeis está muy encima de emprendimiento y entonces nos interesa que los estudiantes trabajen tal vez con startups de cierta etapa y ese fue el origen de Achieving Traction que es un curso que ya se dio cuatro años casi cinco años en Brandeis y se dio durante un semestre en el Tec de Monterrey en los tres campus de la Ciudad de México y básicamente me dieron a 20 alumnos y ahí está un salón nunca lo hemos hecho de esta forma porque los que han tenido cursos universitarios saben que prácticas profesionales normalmente es un experto de una o algún corporativo grande trabajando con un grupo de cuatro o cinco alumnos y pues nunca habían hecho el de que un ejecutivo trabaje con muchos equipos al mismo tiempo entonces me dieron los alumnos me dieron el salón y pues salió un producto que lo desarrolla en base a las necesidades de las startups y de los alumnos ¿no? cómo darle a los alumnos una experiencia real ¿no? y entonces lo que hice básicamente es convertirlos en consulting groups de Living Solutions ¿sí? donde tienen la meta o sea divido el grupo en equipos de cuatro tres, cuatro personas y le asigno a cada una de las startups con las que estoy trabajando un equipo y la meta de este equipo es lograr demostrar atracción en tres meses sin presupuesto ¿sí? esté o no de acuerdo la startup que es algo bastante interesante ¿sí? o sea su objetivo es como si ellos fueran el emprendedor pero sin tener todo el riesgo de ser el emprendedor y entonces y mi trabajo como guía como mentor es reunirme una vez a la semana con ellos que nos cuenten a todo el grupo incluso las otras grupos de trabajo que hicieron durante la semana una metodología Scrum y que todo el grupo trabaje para ayudar a cada equipo a que tenga éxito ¿sí? es difícil es muy duro porque yo no tengo forma de prepararme para eso yo tengo que estar al tiro de las necesidades que surgieron en esa semana de cada uno de los grupos con los que estamos trabajando pero aparte están aprendiendo uno del otro entonces lo que hice fue asegurar que cada startup que participa está en otra etapa de desarrollo y está en otra industria entonces tienen aprendizaje de ventas B2B que es algo durísimo por cierto tienen aprendizaje de cómo crear landing pages de cómo crear funnels de marketing orgánicos y pagados aprenden cómo manejar clientes como consultants aprenden un montón de cosas prácticamente te quiero compartir que como 40% de mis estudiantes salen empleados de mi clase siempre porque se clavan tanto con el proyecto con el que están trabajando que las startups definitivamente los toman entonces pues ese camino resolvió parte de mi necesidad de corto plazo luego me invita más challenge méxico a ser emprendedor en residencia durante el programa de hace dos años si no me equivoco y pues fue un gustazo trabajar con todas las startups de más challenge pero pues eso también generó un poquito de compensación de corto plazo y entonces claro tengo ahorros de tantos años de trabajar pero la idea no es comérselos la idea es lograr generar más valor que en el futuro tratar de enfocarse en el largo plazo mi meta mi challenge lo que parecía extraño era cómo enfocarse 100% en el largo plazo y al hacer eso las oportunidades de corto plazo fueron surgiendo solitas y fue duro y fue difícil pero este al enfocarme pude ver oportunidades que de otra forma no hubiera visto y entonces eso es lo que tiendo a decir a los emprendedores que están en dificultad económica haz algo que te genere lo mínimo necesario para subsistir y enfócate 100% en el largo plazo y vas a ver que solitas surgen oportunidades que resuelven tu corto plazo y es uno de los problemas también muy común el enfoque en corto plazo por cierto obtener inversión te obliga a enfocarte en corto plazo porque entonces tienes que generar el revenue para demostrar la evaluación que pusiste y muchas veces no es así te puedo decir que Soundbridge el software de producción musical tardó un año en empezar a tener tráfico y tardó un año más en generar esos primeros 10.000 clientes 10.000 usuarios activos y hoy en día tienes cientos de miles de usuarios activos y nunca ha gastado un centavo en antes genera más es otro ejemplo maravilloso donde hemos logrado éxito sostenible en menos de un año y con crecimiento y con crecimiento de 100% trimestral sin inversión entonces pues de ahí surgió el asunto de la clase y de ahí cuando fui a México entonces son como dos partes de Living Solutions el programa principal donde tienes que ser finalista en alguna aceleradora para entrar de ahí nos reunimos con 3 a 5 todas las semanas de ahí escogemos como 10 al año y todo eso probó y al final escogemos uno o dos al año y firmamos un contrato a cambio de equity para trabajar dos años activamente ayudándonos a lograr éxito el otro lado es Achieving Traction que es el curso que damos en universidades que está sucediendo en Brandeis University y en el TEC de Monterrey sucedió hace dos años y pues el tercer lado es el lo que llamamos Achieving Traction Mentorship lo que empezó a suceder que es bastante interesante es cuando fui a México pues se me empezaron a acercar muchísimas startups que están en etapa muy muy temprana que no serían interesantes para Living Solutions como inversión sin embargo pues a mí me da muchísimo beneficio me siento muy bien mi meta en la vida es es realmente agregar valor a la vida de otros y pues me costaba mucho trabajo decirles que no ¿no? y entonces creo un nuevo producto que es similar a la etapa 1 del programa principal de Living Solutions que crea una oportunidad para gente que no está en aceleradoras de entrar al funnel de Living Solutions y es un programa apagado de 8 semanas durante esas 8 semanas identificamos la necesidad del mercado creamos el plan para un MVP nada escrito lo hacemos juntos ¿sí? el 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 emprendedor aprende a hacer landing pages aprende a manejar un CRM como HubSpot aprende a hacer AB testing aprende a hacer campañas de marketing en línea aprende todo lo que las agencias no quieren que sepas básicamente para que puedan ejecutar estas pruebas y en ese periodo de 8 semanas tienen que lograr tracción básicamente pero salen ya con todas las herramientas para poder crear esta empresa sostenible ¿sí? y algunas de esas de hecho hemos tenido un caso este que hizo tan bien su trabajo que finalmente acabó entrando al funnel de Living Solutions y pues eso es lo que engloba Living Solutions para mí personalmente pues es la meta de largo plazo de ver el resultado de mi trabajo reflejado en el éxito de los demás y reflejado en mejoras para el cliente en general o sea realmente solo trabajamos con con emprendedores que tengan la cultura que consideramos adecuada una cultura realmente de agregar valor y de enfocarse en el largo plazo ¿no? y de tratar de crear equipos que sean proactivos positivos y que no tengan top down management finalmente es la oportunidad de revolucionar cómo se trabaja ¿no? entonces a grandes rasgos también tengo una carrera musical de hecho hace un par de meses lancé este un álbum de un nuevo proyecto se llama Eleving chequenme en Spotify este Apple y YouTube y toda la jugada Eleving como Eleving Solutions nada más Eleving y pues muchos años ¿no? inicié en metal y luego me recluté un productor y grabé un disco de rock pop y de ahí varios años después cuando me involucré con Soundbridge de hecho me clavé a producción musical una de mis empresas es una escuela de producción musical entonces aprendí todos los fundamentos que no había aprendido de ser amateur tantos años y de hecho el año pasado empezamos este proyecto que se lanzó hace un par de meses que son nueve tracks que se llama I Believe in Science y es tecno por cierto también es importante hacer lo que nos gusta ¿no? y a mí lo que me gusta es trabajar en startups de etapas tempranas a medianas y crear música son mis dos pasiones entonces pues esa es básicamente la historia ¿no? ahorita paso aproximadamente medio año en México medio año en Boston trato de escaparme del invierno de Boston que es bastante duro pero pues a grandes rasgos esa es la historia de mi vida oye Enrique hablando sobre de generar valor y para ir terminando a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores es decir tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa tres mandamientos tres pecados capitales ya diste varios tips pero si pudieras dar nada más tres sí y tres no ¿cuáles serían? pues vamos a empezar con los nos para acabar con lo bonito no busques inversión hasta que no hayas demostrado que tu modelo de negocio es viable ¿sí? eso es un no no participes en aceleradoras incubadoras a menos que sepas que estás buscando si no lo único que vas a encontrar es una distracción enorme que parece te hace sentir que te está yendo bien ¿sí? tercero es di no a los manicometrics identifica claramente qué es lo que va a hacer que tu negocio sea rentable y enfócate en hacer que esa variable sea exitosa y voy a dar una más nunca desarrolles un producto para luego salir a buscar al cliente ¿sí? siempre es más fácil buscar al cliente primero y luego crear el producto y no te vas a quemar nadie se va a enojar si tú le dices oye muchas gracias por tu interés pero el producto todavía no está listo y te avisan cuándo está listo ¿sí? entonces serían creo que big nose sí sí hace IV testing sí aprovecha todas las infraestructuras gratuitas que están en línea sí ten una metodología del método científico busca la verdad y no creas que la tienes no hay nada que demostrarle a nadie ¿sí? y sí crea valor para tus clientes ¿sí? identifica claramente cuál es la necesidad del cliente y busca la forma aunque no sea tecnológica aunque sea aunque se vea como algo este tecnológico pero realmente tú estás haciendo todo a mano atrás asegúrate que le estás generando valor al cliente antes de desarrollar cualquier cosa entonces agrega valor ¿sí? busca rentabilidad y y escucha a tu cliente ¿sí? escucha a tu cliente y esos tres ítems es lo que te va a llevar al éxito y por último digo para recordarlo ya lo mencioné tres veces ¿no? en nuestra plática pero acuérdate siempre de la tortuga y la liebre y siempre sé la tortuga si quieres el éxito como emprendedor entiende que este va a ser un trabajo arduo difícil que te va a tomar probablemente el resto de tu vida pero si lo que quieres es generar sustentabilidad y sostenibilidad para ti para los que te rodean y en el futuro para tus empleados ¿sí? la mejor forma de hacerlo es enfocándose en una sola cosa oye Enrique si alguien quisiera adquirir sus servicios ponerlos en contacto con ustedes ¿cómo los pueden encontrar en redes? nos pueden contactar pueden buscar Eleven Solutions estamos en todas las redes la página es Eleven Solutions e-l-e-b-ch-i-n-solutions.com también pueden contactarnos en Start Start como empezar en inglés Start arroba Eleven Solutions punto com y con mucho gusto pues les responderemos por ahí cualquier duda cualquier cosa igual aquí estamos con muchísimos perfecto bueno Enrique quiero agradecerte por tu tiempo espero te hayas puesto tan bien como nosotros y como decimos en el programa keep it up éxito Si te gustó el episodio de hoy recuerda que puedes escucharnos en Spotify y Youtube y para más herramientas de estos temas estamos en Instagram y Facebook como arroba entreprinop si quieres seguir en nuestro invitado de hoy te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio recuerda keep it up y nos vemos